Para el doctor Mario Paz Castaim, integrante de la Comisión Asesora de Itaipú, mencionó que la renegociación del anexo C de la hidroeléctrica tiene que realizarse con mucha transparencia y participación de la ciudadanía a fin de conseguir la utilización de la energía que le pertenece a Paraguay. Nosotros tenemos un importante reservorio de energía que prácticamente hasta mediados del 2030-2040 es inagotable y tenemos que aprovechar ese tiempo para usar la energía. Usar la energía significa que ese 50% tiene que promover los desarrollos. Y Itaipú, cuando fue concebida e instalada en los años 70, fue concebida justamente para promover desarrollo. Y lamentablemente el desarrollo no se promovió, se convirtió primero en un nido de importantes facturaciones personales o sectoriales y en una falta de instalación de un sistema eléctrico nacional que funcione debidamente, que es el motor del desarrollo. Bueno, ahora tenemos que aprovechar, usar esta energía para la industrialización. Hay temas fundamentales, nosotros estamos en un triángulo del litio, como dice la experta Cristina Fulch, donde hoy es fundamental para las cuestiones vinculadas a la innovación y la tecnología. Mencionó además que el éxito y el fracaso de la renegociación depende exclusivamente del actual gobierno, el cual hasta el momento ha reflejado una mala imagen, luego de todos los hechos que tuvieron lugar después de que se conoció el acta bilateral que se firmó el pasado 24 de mayo. Por lo menos debilitan un poco la posición de cara a que el vecino, a la contraparte que es Brasil, sabe ya de nuestras debilidades, que las conoce de antemano, y esto aún debilita un poco más nuestra posición, la dependencia que tenemos de la vecindad con el Brasil. Por supuesto que esto no hace bien porque afecta a la unidad. Eitaipú tiene que ser un elemento unitivo, aglutinante, que realmente convoca a la ciudadanía detrás de eso que se llama causa nacional. Si no tenemos a la ciudad... El Paraguay tiene dos elementos fundamentales para negociar con éxito. El derecho y la ciudadanía encolumnada detrás de sus negociadores. O sea, tiene que saber el vecino, tiene que saber Brasil que vamos a defender nuestros derechos a rajatabla, y además que tenemos una gente encolumnada atrás unida para respaldar esa negociación. Eso hará que siempre se equilibren las cosas. Por supuesto que en una negociación no se obtiene todo lo que uno pretende, porque siempre hay que ceder algo para que la negociación tenga éxito, si no sería prácticamente ilusoria, y mucho más en las condiciones asimétricas que tienen nuestros países. Pero nosotros tenemos que ir al 100 para por lo menos obtener el 85. A fin de lograr el mejor resultado posible en la revisión del anexo C del Tratado de Eitaipú, que está prevista dicha revisión, En el año 2023, el gobierno confirmó una comisión asesora, la cual se espera que empiece a funcionar durante la segunda semana de agosto.